Música 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 Dale, estoy grabando, hola, huap Bueno, no creo donde hay que ir ahí, este, boludo Música 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 los golems oh buena bueno no estas acostumbrado a estos ganchos eh? oh no kill kill que no todo que no todo oh kill no lo vi nooo sin pete enganchalo enganchalo oh mierda vale 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 ahhh las flys y quedo todo grabado encima quedo todo grabado encima y te lo haga de primer y te lo haga de primer bueno listo no no gif por que a mi no pero que se gif No, yo estaba guardeando Pero vení para acá, vení Pero no, 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 no Aviso a la gente No hable, boludo, consultrate, boludo, porque ya se me matan Puti, ya está así, boludo Estaba, no, estaba rompiendo un guard, boludo, estaba ahí Pero no vayas a guardar a su guardia, porque si no te van a venir y todo y te van a caer al palo A piña Aguantame, voy a caer al palo Yo le estaba diciendo a mi rima que haga soñan AH AYQUÍ AÍ ESTE GANCHO PAPÁ ESTE GANCHO OH Hola, hola,арищ lνα, hola, hola ¡No se tenía la E, boludo! ¡Posterías! ¡Yo, este de chines, manco! ¡áticas, ganas andarilla! Ya traneas andarilla, señor y ideas papá Ese sí, pero boludo No se mata pae 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 paa no es un exceso ooooh las playas somos radiante unos van detrás y otros vamos delante si luna ooooh es de gancho boludo best gancho in the world ooooh lo que juego ooooh no suena uy 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 no tengo gancho mierda ooooh lo que juego ooooh pero para evita ayuda aca boludo voy voy ooooh 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 nooo que flash vete ese flash vete ese flash no lo pude antes el video el flash ese si intento de ks vayanse 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 que mato pae 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 dale sale se va se va se 1 1 lo pude el sed me tiró la vuelta a mi chabón bludo veo como yo soy mei sed hace mucho que no nos juego pero veo como nos paro los vitos estos bludo y me ha ganado de que me hat senza me hat pena deje la no chabón no chabón No me voy a la mierda Me fui a la bosta, me fui a la bosta Ayúdame acá bolu, llame acá No No sabe que tenemos igual ¿Quieres un 1x1? ¡Ohhh! Lo que juegas en distra No hijo de puta Dale, dale, dale Ventealo, ventealo Vení por acá voy Repongo los recuerdos, ¿no? ¿Qué? Espera, no puedo, tiene que partida ahora Gracias Rajai, Rajai, boludo Venga, Peter, venga Se va a ir ¿Hm? Estoy todo roto No pongas el ping, loco ¿Y el flash? ¿Eh? ¿Cómo es? Después hay que subir a mí, no, nada Si no todo es lo que juega se escapa ¿Es el música de India, boludo, que está jugando en el fondo? No lo sé, boludo, ¿quién es? Creo que es de... ¿Te gusta cebar? ¿Te gusta cebar ahí? Si O sea, que la pasilla de Dreaming te da oro Cada vez que matás a un Minion con la Q Y más lo que farmea Más el oro que... Que te dan los Minions, boludo El otro día El otro día maté a dos Y tenía 30 de farm Bueno, 20 de farm Vení para acá, vení para acá Dale, 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 vení boludo ¿Quién? Está sufriendo nuestro Ligin Y ya mataron a... A nuestro Toplane No, lo que fue Ay, vení acá, pete de mierda No Lo que... Lo que se capó es el Ligin, boludo Digo ese set Va por ahí, va por ahí Va por ahí, va por ahí ¡Está roto! Ah, sí rompé, boludo ¿Quién te mando? ¿What? Dale a Lucian, boludo, dale a Lucian Pero... Fara, gil, fuera ahí Yo tengo manada en el fin No sabía que estaba ahí Voy, 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 voy Tarde, boludo No, gil, salí, salí, salí No, desantré, boludo Ya tengo volte Me vas a matar, boludo ¿Quién quiere acá? Vení para acá, vení para acá Vení para acá Dos semanas Diez semanas Bueno, ahí te lo que voy a quitar Para siempre Bueno, ahí está ¡Oh, dale! De nada ¡Oh, me pide, me pide! ¡Me pide, me pide! De puta, bro, era mi tipe ¡No! ¡Ey está roto! ¡Ey está roto! ¡Todo lo que fue a los pibes! Culpa del Minion, la revolución ¡Qué te pasa, libano! ¡No ves que soy mi pro! ¡Vení, vení! ¡Nada, boludo! ¡Sana, vení! ¡No! ¡Yo quería fue más! ¡Qué asco del ajo, boludo! ¡Te salvé las papas! ¡No había ganado! ¡Gigi! ¡No, nada! ¡Por qué, boludo! ¡Easy, bro! ¡Easy, peasy! ¡Oh, everybody knows Windows bit off Apple! ¡I tripled the profits on a PC! ¡All the people with the power to create use an Apple! ¡And people with jobs use PC! ¡You know, I bet they made this beat on an Apple! ¡Nope! ¡Fruity Loops, PC! ¡You will never, ever catch a virus on an Apple! ¡Well, you can still afford a doctor if you bought a PC! ¡Let's talk about doctors! ¡I've seen a few because I got a PC! ¡But it wasn't from you! ¡I built a legacy, son! ¡You can never stop it! ¡Now, excuse me! ¡Well, I turned heaven a profit!